¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto me da hacer este en vivo de verdad desde la capital del cine aquí en Cinépolis! Vine hoy en la mañana a ver Flash, les quiero decir algo rápidamente, estas son mis primeras impresiones No voy a dar ningún tipo de spoiler, así es que lo único que voy a decir es mi sentir justamente al salir de esta película La cual de alguna manera muchas personas estábamos esperando y ya se venía a venir algo grande, algo interesante Dios mío, esto es cine, señoras y señores, nosotros venimos al cine, a la gente que le gusta el cine creo yo Porque quiere divertirse, quiere pasársela bien, quiere vivir una experiencia diferente, quiere sentir la vibra Y esto es lo que sucedió hoy en Flash, definitivamente una película que no tenía absolutamente nada que perder Y todo que ganar porque era la última de este Snyderverso, digámoslo así, era lo último que quedaba de lo que había creado Snyder Con la Mujer Maravilla, con Aquaman, con Batman de Ben Affleck, que a mí en lo particular nunca, nunca me gustó ese Batman Pero bueno, obviamente con Flash, una película muy emotiva, muy intensa, muy multivérsica Todo el tiempo hablando de multiversos y todo este rollo, que la verdad vale cada centavo verla en el cine, en la pantalla más grande Yo la pude ver en la macro XE y la verdad es que estoy feliz, feliz de haber visto esta película Ya me había decepcionado Transformers, me había quedado con un sabor más o menos, pues bueno, de Guardianes de la Galaxia Hay otras películas que la verdad es que ya no me habían gustado nada Y realmente no es porque uno diga, oye ya no te gusta ese tipo de películas o algo así No, al contrario, la verdad es que a mí me encantan también las películas de superhéroes Pero muchas veces la trama es insulsa, es insulsa Si te la repiten una y otra vez y otra vez Y es una fórmula ya que usan como el pan de centro comercial Que ya no sabe rico, que ya no sabe bien, porque es lo mismo, es replicado Sin embargo, esta película tiene corazón, tiene alma, tiene nostalgia bien aplicada Tiene referencias, tiene todo para triunfar Este, sin duda yo creo que va a ser el hit de todo el año No creo que exista película, por lo menos de aquí a diciembre Que pueda, que pueda ser mejor que Flash Y la verdad es que esto es lo mejor de DC que ha sacado en años Y fíjense que bueno, a excepción de Joker Que obviamente fue una película impresionante En la cual bueno, cambió absolutamente todo el estilo Y obviamente la manera de manejar el mundo de DC Fue completamente más oscuro y diferente Es esa parte Pero, por lo menos en la cuestión de superhéroes Por lo menos en la cuestión de superhéroes Creo que esta película definitivamente se va a llevar las palmas Se va a llevar la ovación Yo grité, yo me emocioné Yo casi lloro en la película Vaya, verdaderamente una película compleja Compleja, un poco rápida Hecha para las generaciones de ahora también Pero es comprensible que sea rápida ¿Por qué razón? Porque era la última Esta es la última película que cierra el universo de DC Para reiniciarlo nuevamente con nuevos personajes Con nuevas figuras como Batman Otro Batman, tendremos otro Superman No sabemos cómo va a estar la onda Sin embargo, después de esta película Posiblemente las cosas cambien radicalmente Y a lo mejor se pueda rescatar algo del Snyder Verso Que ya van dos veces Bueno, ya van, sí, ya van un par de veces Que lo quieren rescatar Con la película de la Liga de la Justicia Que ya ven que, bueno, Snyder a final de cuentas Se salió con la suya De sacar su versión de la Liga Justamente la versión de Snyder Entonces, no sé No sé si en esta ocasión Podamos tener la oportunidad De seguir teniendo a Aquaman De seguir teniendo a la Mujer Maravilla Y de seguir teniendo al hijo de Kripton Que ya conocemos, obviamente, todos Y que de alguna manera Regresen todos estos personajes Al universo No lo creo, no lo creo Pero creo que es un cierre maravilloso Flash, una película muy, muy emotiva Una película que realmente Te puede sacar todas las emociones Pero obviamente, obviamente Para que la entiendas Tienes que ser fan Tienes que ser fan de todo esto Tienes que haber seguido Pues yo creo que por lo menos Las películas Al menos las películas Tal vez no los cómics Pero sí las películas Desde 1989 Más o menos Sí que creo que salió Batman Si no me equivoco Y cosas así A ver si fue 89 Entonces, vaya Si tú seguiste todas estas películas Fuiste fan de Michael Keaton Fuiste fan de todo lo que salió De Superman De Christopher Reeves Hay unos homenajes impresionantes En toda la película Que francamente Que no te los puedes perder Hay unos homenajes maravillosos Y hay sorpresas Radicales En esta película Hay sorpresas Muy intensas Muy intensas Para todos los que son Verdaderos fans Se van a encontrar Con una película De multiversos Verdaderamente Sin miedo Sin miedo Al éxito Andy Muschietti Justamente Él Pues el creador De It ¿Se acuerdan de la película De It? Que él fue el que Que hizo resurgir Esta película También Que por ahí andaba En una serie De dos capítulos La de eso Pues él fue El que se echó Esta verdadera Este pedazo De obra Maestra De superhéroes Una película impresionante No tengo miedo A decirles Que es una película De verdad Diez Es una película De diez Obviamente Tiene sus fallos ¿Por qué? Porque es complicado Resumir todo En un par de horas Es muy complicado Definitivamente Poder Juntar Tantos superhéroes Tantas emociones Tantas referencias Y todo Pero se ve que el señor Se estudió Se estudió Los cómics Se estudió Las películas Y dijo Voy a sacarlo mejor Y al mismo tiempo Tiene sentido Que es lo más importante La mayoría de las cosas Tiene sentido Y eso es lo que me gustó El villano Sod Increíble También Ahí Obviamente Ezra Miller Que destaca Completamente Como Flash En esta película La verdad es que Ver a Ezra Miller Es impresionante El papel le quedó Como anillo Al dedo Definitivamente Y bueno Pues tenemos A dos Flash De eso ya lo vimos En los trailers No estoy espoileando Absolutamente nada Estoy muy feliz Estoy muy feliz Porque definitivamente Las películas de superhéroes Están en un Deceso Están en un Deceso Feo En el cual Ya están haciendo Puras basuras Puras cosas Que son de fórmula Más que nada A eso me refiero Que ya no le echan corazón Que simplemente Quieren sacar dinero Y que de alguna manera Se trata solo de billetes Verdes Y que apelen A la nostalgia De una manera Bastante negativa Solamente con Fan service Esta Es la excepción Esta es la excepción Señoras y señores Es una buena Película Y bueno Lo que más me gustó Ya voy a llorar Por eso me puse Los lentes Ya voy a llorar Lo que más me gustó Fue ver a Michael Keaton En pantalla Y entender Prácticamente El ochenta por ciento De las referencias Que pasaron ahí Que no les voy a decir Nada Obviamente No les voy a decir Absolutamente Nada No va con spoilers Esto Ya haré mi versión Con spoilers En el canal de YouTube Estoy muy Pero muy Feliz De haber visto Esta película Y bueno Vengo de ver Transformers Que francamente No me decepcionó Pero me parece Pan con lo mismo Y eso de solo Meterte a una película A ver efectos especiales Carajo Habiendo tanto dinero ¿Por qué no contratan A gente Que puede hacer Un buen guión Y meterse Como esta película De Flash Lo hizo En el horror De todo lo que son Los cómics Y de todo lo que son Las películas Y de todo lo que fue Es el universo de DC Y explotar todo eso Hasta que es la última oportunidad Sacan algo grande Cuando ya sienten Que se les está hundiendo El barco Sacan algo Verdaderamente Impactante E impresionante Para todos Los que somos Amantes De los superhéroes Y obviamente De todo este mundo Esta es La mejor película Por mucho Que he visto Miren la última película De superhéroes Que me encantó Fue Guardianes De la Galaxia 1 Y posiblemente No Avengers Infinity Game Me gustó más Que Endgame Avengers Infinity Game Me gustó mucho Y creo que Esta película Esta película Realmente Me emocionó Me hizo salirme Del asiento Me hizo sentir Que de verdad En serio Estaba viendo Esos cómics Del pasado O esa película De Batman Del 89 La cual Me movió todo Y que es De las pocas películas Que he visto Como 7 O 8 veces En mi vida Definitivamente Tienen que venir A verla Si son fans Si no son fans También vengan A ver A lo mejor No le van a entender A todo Porque es una película Un tanto compleja Con todo este rollo De los multiversos Y todo eso Hay referencias A las películas De los 80 A mi película Favorita De viajes en el tiempo Y todo eso No les voy a decir Porque ustedes ya lo saben Si me han seguido aquí Por todo Por todos estos años Estoy Verdaderamente Feliz De lo que vi Verdaderamente feliz Esta película Voy a volverla a ver En la sala más grande Se me salió una lagrimilla De emoción Pero fue de emoción No de tristeza Fue De emoción Fue una película Muy emocionante Muy intensa Y que además Mezcló Mucha cultura pop De los 80 Y de los 90 Que nos Que nos marcó A muchos de nosotros Como niños Así es que Para mi es una película Verdaderamente Must to see O sea De esas que tienes que ver Porque No Bueno Si te gusta el cine Esta película Definitivamente Es imágenes Y el cine Desde que empezó Empezó con imágenes No tenía sonido Y en esta película Definitivamente Vaya Es espectacular El traje de Flash Es espectacular La manera En que Los dos Flash Hacen su chamba Es espectacular Bien Un poco carrereada Tal vez eso es lo único Que no me gustó Y tampoco la presentación Como presentaron A Michael Keaton Tampoco me gustó eso Creo que pudo haber sido Mucho más épico Sin embargo Esos son detalles Muy pequeños Después de la mitad De la película Todo es Todo es un torbellino De emociones Que no termina Y hasta la escena Post créditos Que hay Que desafortunadamente Como les digo Esto no se si vaya a seguir No se si vaya a seguir Por que razón Porque De alguna manera Ya terminó Todo este Ciclo Del Snyderverso Ya terminó Ya no va a haber Nada más Ya dijeron Que ya corrieron A Henry Cavill Que ya también La Mujer Maravilla Tal vez No lo creo Yo creo que por ahí Va a haber algo Con esta película Si les recauda Una cantidad De dinero Impresionante Que estoy seguro Que los fans Van a hacer lo posible Se puede exigir Otra película más Y posiblemente Y posiblemente Tengamos otro Otro universo Muy parecido Con algunos De los superhéroes Que ya conocemos Que tienen un carisma Impresionante Gal Gadot Jason Momoa Obviamente Es Ram Miller Que vaya Que se ha metido En broncas Pero que Se la saca Se saca De verdad En serio Con esta película Se vuelve Vaya Canon Se vuelve canon Se volvió canon De golpe Definitivamente Se volvió canon De golpe Tienen que verla Es Es muy buena Es muy buena Y vaya Acabamos de ver El Spider-Man El Spider-Verse Una película También muy buena Que realmente Hace que los Que la gente Regrese al cine Y que vea Y que vea Las imágenes Y que además Tenga trama Carajo También Y luego Vemos La Sirenita Que caray Ya mejor No voy a decir nada Todo está Directamente En mi reseña Luego viene Fast and Furious Que es una Tenelobela Que a mi no me gustaba Nada Pero que estos Cuates también Hacen algo Interesante Con su serie Por eso están En la 10 Definitivamente Y Transformers Que híjole Híjole Que puedo decir Bueno ya mejor No decimos nada También porque No es mala La película Sobre todo Todas las imágenes De Perú Pero le faltó Por ahí Amigos no les hago Spoilers Vengan a ver Flash Es una Es impresionante Es impresionante Es impresionante Tiene drama Tiene acción Tiene nostalgia Todo bien ejecutado Véngala a ver Estoy muy feliz La verdad Definitivamente Definitivamente La tienes que ver En la sala Más grande Flash Es canon Definitivamente Es cine Y es El rescate De El cine De los superhéroes No sé En los últimos 3, 4 años Que ya no han sacado Nada bueno Después de Justamente Infinity Game Y Endgame Esta película Es una Maravilla Es una maravilla Me hizo Sentir Todas las emociones Y Ponerme En el filo De mi asiento Literal Estaba en el filo De mi asiento Aplaudiendo Y con las manos Así Es canon Se te ven las ganas De spoiler Pero te aguantas Me aguanto demasiado Ya haré mi video En Youtube Síganme allá En Youtube En Cyber Show Con Y Cyber Show Cuídense mucho Ahí les dejo Ahí les dejo Mi canal Así me encuentran Cyber Show Ahí está No les voy a hacer Spoilers Cuídense mucho Vengan a ver Flash Amantes de los superhéroes Y del cine Tienes Que ver Flash Chao Bye Compartan Compartan Esa opinión Por favor Y dejen su like